Y podemos matarnos Coge la arma, bro Coge la... Coge la arma ¿Estáis bien? Intuyo que no porque a mí me ha explotado el cerebro A mí, eh Me ha explotado el cráneo No sé qué estamos haciendo Pero jaja, oh yeah, like favoritos A ver, digo, un momento de calma, chicos Creo que en realidad la jefa final Que es Sado siempre en todos los juegos, chicos Pues nos ha dado por ahí Y ahora de repente llegamos a Sispint Que es la mansión donde nos encontrábamos Amigos Por favor, que todo el mundo tenga calma De acuerdo No se pongan lo que os hemos vuelto Me alegra que hayas podido llegar hasta aquí Rust Ahora que ya me reconoces No necesito este traje tan molesto ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora estás con nosotros, Rust Yo no había nada que hacer por Rocky Lionel decidió su destino Pero puedes honrar su memoria Si ayudas a otra persona ¿Ayudar? ¿A quién? Se llama Er... No digas mi nombre Ciñete Alguión Claro Mi intención no era... Espera ¿Qué ha sido eso? Tengo que conocer a este personaje, gente ¿No hay alguien en la puerta principal? ¿Quién es este señor? Le tengo que conocer, gente ¿Lazarus? Sí Sí, tú ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está...? Pero ¿por qué...? Hombre, se parece a los tipos que tenían setitas en la cara de Inscription ¿No? Pero sería tenerse bastante el rollo ¿No? No tengo ni idea de qué está ocurriendo, bro Pero este es... No Te iba a decir Es el único personaje con el que no hemos jugado Pero es mentira Porque nos queda el hombre misterioso, eh Ojo a esto, eh Este hombre misterioso nos queda por saber un poco más de él De hecho, esta... Este pavo ya salió en la historia Si os acordáis de esta, eh No estoy seguro de cómo va a salir este plan ¿Sabes de qué va esto? Creo que sí Si esto sale mal Que sepas que ser tu espadachín no ha estado nada mal Muy amable por tu parte A la verga El dueño de Sispint y el señor Zeta salen en el cuadro ¿Siempre estuvo ahí la cara de ese señor, gente? Siempre estuvo ahí, bro ¿Pero quién es el señor Zetas? Simboliza las drojas ¿Qué se está ocurriendo aquí? Bueno, he pillado un par de monedas, eh Espero no pasarme ninguna más Todo el mundo alerta, bro Que no sé qué pasa en la puerta, chicos Pues este tío me está llamando ¿Qué pasó? Tienes que esconderte, Lazarus No se tratará de... Sí Ve a la cocina Bueno, espera Voy a hablar con la gente primero O sea, viene alguien en la puerta Y me tengo que esconder ¿Por qué? No entiendo nada No tengo mucho tiempo para hablar, Kid Pero dijiste que no conseguirían localizarme por esto No te preocupes, Kid Nunca les has interesado Soy yo ¿A por quién van? ¿Quién, gente? La gente de Gamefuna Por favor, necesito resolver esta trama un poco, Kuni Amigos, porque si no... O sea, Lazarus pasó de un juego a otro No sé qué tiene que ver esto Vamos a jugar a los marines espaciales con Lazarus Por favor, espero que sí Eh, pero supongo que no tienes mucho de qué hablar Exacto Qué sorpresa ¿Por qué sigo intentándolo? La verdad es que sí He intentado hablar con ese personaje todo el rato Tengo la sensación de que sabes quién está tras la puerta Yo no conozco a nadie Muy bien, tipo duro Vale, vamos a la cocina, gente A jondernos No sé quién va a entrar ahí Pero mira, muevo esta botella en señal de protesta Se me está yendo la olla igual que el hombre seta Vale, ¿ahora qué? ¿Cocino algo o qué vamos a hacer aquí? Eh, ojo Hay un cartel de Se Busca ahí arriba Que tiene mi foto La foto de Lazarus me refiero La puerta estaba atascada Seguro ¿Qué haces aquí, Irving? Estoy aquí para arrestar a Lazarus Bliss Por crímenes contra Game Awards Siento decir que no se encuentra aquí Siento decir que no me lo creo Mira por ti mismo Lo que ya he visto Es un agujero del tamaño de una nave espacial en tu tejado Y mira, otro agujero del mismo tamaño en el suelo Muy bien tapado Nunca fuiste muy buen carpintero Amén Bryce, increíble No podrías haber caído más bajo ¿De veras? ¿Trabajas aquí? Es mejor que trabajar para Gameworks ¿Tú crees? No pretendo interrumpir este feliz encuentro Pero, bueno No os apetecerán unos espaguetis Boloñesa, ¿verdad? ¿A qué viene eso? La verdad es que me ha entrado hambre No hay ningún recipiente Por alguna estantería Este, ¿verdad? Oh my god ¿De verdad que... Perdón Ya está bien Esto se me está haciendo más pesado Que una losa ¿Podrías decirme dónde se esconde? ¡Una losa, gente! Uno, dos ¿Qué es esto? Son números Son movidas No entiendo qué está ocurriendo Hablar contigo Está entretenido Como ver presionar baldosas ¿Cómo que va? ¡Ah! Vale, entiendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Ah! No, no, no Espera, espera, espera Me he liado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que está ahí donde el diálogo Y seis De locos Nos ha abierto una puerta Secreta Ojo al tema Porque os recuerdo que Irving Es el tipo que salía también En la En la historia de la tipa esta Del MMO Chicos, del RPG Irving pasa por todos los juegos Trabaja para Gameworks Gameworks creo que es Parece o parece la compañía Que lleva todo el tema de los juegos aquí Eso y Gamefuna que sale por ahí No sé si Gameworks y Gamefuna serán lo mismo A lo mejor se cambiaron el nombre luego Después de las cosas turbis, bro ¡Qué bien hilado, eh! Me gusta A Irving le debemos una vengancita, eh Por la abuela que cocinaba, chicos Se recuerda, ¿no? Nunca me olvido, bro Un montón de llaves Sistema holográfico Ascensor del ático Ascensor principal El bar El armario Bodega ¿Qué es esto, chicos? He activado algo en la bodega Y algo en el armario ¿Flatulencia? Dramático Suspense Recompensa Infierno Parpadeo Interruptor Es como si fuera un... Una movida para manejar Todo un juego, ¿no? O algo así Yo creo que Gameworks Podría ser Gamefuna O Gamefuna Compró Gameworks Esto podría ser, chicos Colocar teleportador ¿Qué son estas movidas? Abrir armería La madre que me parió Y además hay cámaras como de los sitios, chicos Mirad, esto es lo del sótano Donde estaba el fantasma ese raro Que se sacó la tipa del cráneo Bueno, he activado todo lo que se podía, eh No sé qué El teléfono Cerrar puerta Uno Tablas endebles Romper techo O sea, está todo hecho a posta, gente Todo lo que nos ha pasado Lo de las tablas endebles Cerrarnos la puerta Colocar las movidas O sea Todo ha pasado Porque alguien estaba controlando la movida Cárteles por ahí No parece que sean gran movida Pero cuidado al tema Let's go Creo que ha activado todo, eh Todo fue planeado, parece Aquí hay armas ¡Oh, mamá! Supongo que hasta aquí hemos llegado ¡Ja! Se acabó el esconderse Irving Lo que te Te lo voy a explicar, amigo Eso es lo que hemos abierto Lo de la armería Ah, y entonces ahora volvemos y la liamos Parda, ¿o qué? Pues tiene pinta, bro Vamos a verlo Lazarus, amigo Ya sabe lo que tienes que hacer Irving se lo merece, chicos La venganza de la abuela Se viene Creo que le echaré un vistazo a la cocina Yo que tú No lo haría Anda, pero si el menú del día Es pastel recién hecho ¡Veas, salimos, gente! ¡La ha liado, Irving! Hablando del rey de Roma Y no hemos hablado precisamente Poco ¿Qué llevas ahí? ¿Un arma? Pensaba que eras un caballero noble Ah, es verdad Tu amiga Chandrele Acabó con eso Lazarus dispara ¡Ja! Si yo fuera tú Lo pensaría Marine espacial ¿Ah, sí? Sí Vicious Galaxy No fue nada comparado Con lo que te harán Si me haces daño Te destruirán Bit a bit Joder Desearás volver a Vicious Galaxy Así que tú mismo Amigo Tengo opción ¡Vicious Galaxy 2! O algo así No Se lió Se han merecido, chicos Por la abuela Lo conseguimos, bro ¿Qué es esto? A juzgar por las turbulencias Diría que ya casi estamos Todos sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Es el hombre seta Nuestro objetivo El artefacto Cada uno Hace lo que corresponde Para entrar Vamos hasta el objetivo Y nos piramos Es el hombre seta, eh Cien por cien, chicos ¿Tú recuerdas de los planos del edificio, verdad, Moji? Ya sabes que me refiere que le llamen Junior ¡Joli! Si este salía en el otro lado Moji era el nombre de mi padre Él era débil Ojo, eh O sea, el que tengo debajo de mi cara, chicos Es el hombre seta Y sí, lo recuerdo perfectamente Y J el sistema de seguridad Sí, sí Hackear la seguridad Para poder pasar por la puerta principal Ok Lazarus Tú eres nuestro soldado Polivalente Tú... Sí, ya sé Soy flexible y ayudo donde se me necesite Solo me aseguraba ¡Qué movida! O sea, que se va a ver desde arriba, bro Pero ¿por qué están todos aquí? O sea, la movida es ¿Por qué está el hombre seta? El otro del otro juego Que era como... O sea, ¿por qué? Porque ahora lo han mezclado todo en este juego Final O algo así ¡Se vino! Ahora, pues está guapo, eh O sea, es que todo... Gente Gente Está bien hecho el juego, eh Es que está guapo, tío O sea, se ve cutre Pero está muy bien hecho, tío Qué fuerte Padre está muerto Está muerto tu padre Cómo nos hemos pasado con eso, eh Bueno, venga Vamos a matar a unos aliens, chicos Supermarines espaciales 2 No sé si este juego está hecho posteriormente, eh También te digo No te rindas ¿Estás bien, Lazarus? Vamos, estamos Pues no me puedo mover y tal De momento, al menos, eh Nosotros somos las víctimas, Lazarus Qué dice Pues está guapo, tío Ya os digo Luego Cuando vas jugando y tal Te vas metiendo en todo el juego, chicos Es que es una movida No sabía que hubieran tanto personal en las instalaciones Es como si nos hubieran esperado ¿Qué? ¿Qué pasa si lo estaban haciendo? Espera que no esté tu daño, Jay ¿Alguien nos ha traicionado, amigos? ¡Eh! Que viene Nos revientan, eh ¡Ojo! Que tengo vida Acaba con los armados rápidos Son peligrosos Vale, vale, vale ¿Dónde está la gracia? Yo voy a ir disparando preventivo, eh A una esquina Si ven de abajo a la izquierda, eh Para que os hagáis la idea Voy a disparar todo el rato ahí Vaya temón, ¿no? Nos van a aplastar Ya veremos ¡Oh! ¡Brownstone! ¡Qué momento, gente! Disfluten, boys A ver, con la música me vengo arriba, chicos Tengo que sacar a las hotes ¡Ojo! Es verdad Que me pegan bien duro Ah, pero la vida se regenera, chicos Perdón Creo que me enguan el número ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? Un boss, chicos Un ovni Son los ovnis que salían en el juego de Rush Chicos, también Son los mismos, yo creo, eh Os diría, gente ¿No es el mismo modelo? Esto se está volviendo brotato, de repente ¿Qué se le está ocurriendo? Yo sé qué se le está ocurriendo, bro Disparar a las balas, amigos Para que no impacten en la nave Ya me estoy metiendo en final ¡Vetar a ese ovni, por favor! Un momento de tensión Antes de... Bueno, antes de que se lea aún más, amigos Ya me estoy oliendo Toda la tostaduni De lo que se está viniendo, eh Cuidado Cuidado Con la que se ha girado Con el Gameworks Que es de Gamefuna Madre, el amor es hermoso Lo que está sucediendo, amigos Nadie se lo puede terminar de creer, amigos Vale, el ovni está fuera Buena puntería Cuidado, vienen más armados de estos, chicos Y un poco tenso, no sé por qué, chicos Y más tenso que tensín Y eso que tampoco Este es el punto del juego más tranquilo, en realidad Todo lo de antes ha sido full ladrillos Prefiero pegar unos tiros a un alien Que me jueguen con mi mente Y con Rocky, chicos Que no se merecía Creo que ya podemos avanzar ¡Se vino! Moveos a vuestros puestos Yo no puedo Estaré esperando Salir de la torreta La que te cuento Echarle un ojo a la nave Junior Está despejando Para evitar que nos flanqueen Ojo a esto, chicos Algo de ayuda vendría bien Claro A ver ¿Para dónde tenemos que ir, chicos? Me meto por aquí, ¿eh? Pues esto Toma esa escopeta Gracias Toma el punto Yo te cubro las espaldas Pero, chicos Cada juego es un juego entero O sea Que es esta movida, ¿no? Toma escopetazo, ¿no? Esto me recuerda A Hotline Miami Los juegos estos que se venden desde arriba Que son súper locos No sé por qué Pero me los recuerda, ¿eh? No soy solo yo, ¿no? Chicos Típico juego este de Super Gore Desde arriba y tal Esto me lo recuerda muchísimo Buah, la que estoy liando ¡Oh! Esto es literal O sea Es ese juego What the fuck Me estoy quedando Realmente sorprendido Vaya Esto, ¿no crees Que Jeremia Se está pasando un poco? Quiero decir Lazarus Céntrate en la misión Jeremia Esto Es el cadáver De Rush Chicos Con la movida En el cerebro Y todo Porque no es la primera vez Que oigo ese nombre, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Y este camino No era como el principal, ¿eh? Me he ido como por un lado Esto tiene que ser un secreto, ¿eh? O alguna movida Gente 100% Y puedo romper las luces No significará nada, ¿no? No sé de dónde saldrá La movida de Jeremia Pero me suena Que lo hemos escuchado En algún momento Y esto os digo, ¿eh? Esto no es como El camino principal de la movida Es como un secundario O sea que puede haberse crecido Historia Cuidado con esto Ah, ojo Están como en cámaras Los aliens Y salen a por mí ¡Qué guapo, tú! Despejadlo todo No queremos que nadie Nos venga por detrás Let's go, bro Voy con todo, amigo Confía en la jopetita de papá Es que tiene sistema de recarga Y todo, o sea No es como Como que hicieran un juego De cada movida Y todos estuvieran mal La verdad es que El de estrategia No estaba mal Y este también está guapo Me estoy quedando de lado, chicos Joyita de juego, ¿eh? Joyita de juego, amigos A ver, también No sé qué esperaba Porque del mismo creador Todo lo que hemos jugado Es increíble, chicos Juega con nuestras mentes Pero es increíble, en realidad ¡Oh! Ahí me he metido demasiado a saco No nos ha pensado en la jugada Ahí está Nos echamos para atrás El compi nos ayuda un poquito De locos Y ahí vamos ¡Anda, ahí vas tú! Flipao A ver, hace tremendas fumadas Pero los juegos es que están Mazo bien hechos Claro, puedes decir Es que... A ver, es que también mola Porque los juegos están bien Y encima juegan con tu mente Chicos, es un plus No es algo negativo Es un plus Vamos con cuidadito, chicos Que me van a volar Ya están ahí los jarrados Juchillas ¡Ey, Junior! Creo que se están rindiendo ¿Qué? Acaba con ellos Te lo están poniendo fácil De locos Ha habido uno que se iba corriendo Me ha extrañado Ah, no, están aquí ¿Qué pasa? Se va la música y todo se viene Ahora salgamos de aquí ¿Qué está pasando, gente? Otro juego sin terminar de Lionel, amigos Han dicho algo de que podíamos irnos, ¿no? No entiendo nada, amigos Voy a pillar la metralleta Que me mola bastante Pues sí No me puedo llevar las dos, chicos Pues me llevo la metralleta Objetivo cumplido Qué fácil Yo esto... Me vendría bien algo de ayuda Voy a echarle un cable, Lazarus Al otro lado del patio Bueno, vas a echarle un ojo, gente Se va por aquí Sí ¡Me deja la jopeta ahí, chicos! Yo qué sé Pensaba que mis brazos no iban a poder ¡Hoy va! Que me he ido Hasta luego, amigo Como corto conversación, ¿eh? Pensaba que no iban a poder No puedo cargar con esto Y disparar al mismo tiempo Se viene ligerita, ¿no? ¡Ah, no! Es francotirador Venga, de locos Vale, se vino ¿Qué es esto? Ah, desde aquí puedo disparar Pero no avanzar ¿Ok? Juguemos, bro Estoy preparado Chicos Para otro momento de acción Dejé la puerta cerrada ¿Tiene cerraduras remotas? Creo que puedes dispararles ¿Recuerdas cómo se usa ese rifle? Pero como Mantén el gatillo Y apunta bien ¿Pero a dónde tengo que disparar exactamente, chicos? No es como el resto de armas Hay que mantener el gatillo Para apuntar Estoy haciéndolo, chicos Pero no... Cuando mantienes el gatillo Mueve tu vista Ah, vale, 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 vale Vale Lo acabo de entender Vale, vale, gente Pues estaba pensando Ah, claro Cuando lo mantengo pulsado En vez de moverme A punto Entiendo, bro Otro motivo, chicos Pero esto ¿Esto qué es, chicos? Está mejor Que algunos juegos Por los que he pagado 80 pavos ¿Crees que no? Pero ¿Cuánta razón tengo? Ah Ah Ah, digo, digo Arroba Pokémon Esa torreta no le puedo disparar Desde aquí ¿Lo veis, chicos? ¿Veis que tiene mejor sistema Que el Pokémon de Jarlata? O lo que sea, ¿no? Digo, digo Yo que sé ¿Y esta no le puedo disparar por aquí? Pues ya me cuentas, hermano ¿Cómo vamos a hacer esto? Desde aquí No le puedo dar a ese tipo Pero me verá Sí, sí me ve ¿Veis? Y ya Me está proponiendo Me está proponiendo puzzle aquí Entonces ¿Cómo narices voy a hacer esto? Vamos a ver ¿Qué hay al fondo, chicos? Una plataforma Aquí hay más peñita Pues como no me ponga Con la torreta a disparar Uy, las torredas Es que están full rotas, chicos Pero ¿y cómo hago esto, bro? ¿Puedo hacer que se gire? Tengo un rango de apuntaje Que no tiene ningún tipo de sentido Así que Sí que puedo pillar ángulos, eh Para darles Gente, ya me he cargado a uno ¡Wow! Es Chicos, no me está pareciendo bien este juego O sea No me está pareciendo bien Haber pagado tan poco por este juego Pues está ahí Está ahí ¿Veis? ¿Veis lo mismo que yo? O sea No es O sea ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Porque es que no termino de entender Le han metido un tiro al compi, bro ¿Qué ha pasado? ¿Con esta farsa barata? Estamos en las oficinas de... ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.